bienvenida a nuestro canal salud y belleza donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo y por supuesto nuestra mente también encontrarás consejos anécdotas y testimonios suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo quédate hasta el final porque te diré cómo armar tu plan de dieta el tema que cubriremos en esta oportunidad es los 10 secretos infalibles para perder peso sin hacer dieta y sin dejar de comer si estás harta de pasar hambre si no quieres renunciar al chocolate si no quieres saturar tu cuerpo de proteínas sigue los consejos que te daremos y verás como la báscula te sonríe sólo tienes que agregar a tu día a día los pequeños pero poderosos secretos que compartiremos contigo secreto número uno come más si has leído bien lo que tu metabolismo necesita para mantenerse activo es que no te pongas en modo restrictivo cuanto más lo prives de alimentos más retendrá lo poco que le des si a cinco comidas al día que empiecen con un buen desayuno 2 tentempié sanos una comida inteligente en función de la actividad física que vayas a hacer después y una cena ligera cada digestión gasta energía así que si controlas las raciones tu cuerpo empezará a quemar más calorías no te saltes comidas lo único que conseguirás es ir acumulando hambre ralentizar tu metabolismo y potenciar el efecto rebote si haces dieta secreto número 2 desayuna como una reina los nutricionistas no dejan de insistir en la importancia que tiene la primera comida del día que es la que arregla el metabolismo la que proporciona energía y la que te ayuda a regular el apetito hasta la comida de todo tu desayuno debe contener carbohidratos saludables pan cereales o galletas integrales y mejores biológicos sin azúcares ni grasas añadidas sumo natural o fruta fresca mejora el principio para hacer mejor la digestión un lácteo desnatado o vegetal si tienes intolerancia a la lactosa o quieres reducir aún más las calorías café o té verde tu primera dosis de antioxidantes proteínas sanas jamón ibérico pavo huevo para quitarte el hambre alguna grasa saludable aceite de oliva virgen y algo dulce si te apetece mucho como el mejor momento para tomarlo tienes todo el día para quemarlo como mermelada sin azúcar añadido antes de ir al secreto número 3 podría pedirte el favor de suscribirte para soportar nuestro canal no te va a costar nada y va a significar muchísimo para nosotros que trabajamos muy duro en cada vídeo que subimos muchas gracias eres increíble tu mamá debe estar orgullosa de ti continuamos secreto número 3 pica entre horas además de ayudar a mantener el metabolismo activo y consumir energía es la única forma de controlar el apetito y no llegar con un hambre de lobo a la comida o la cena por supuesto este picoteo debe ser sano psicológicamente será un subidón de endorfinas que puede llegar cuando tengas hambre si frutos secos naturales sin tostar como nueces anacardos almendras o pipas de girasol una pieza de fruta fresca o un puñadito de frutos rojos segunda ración antioxidante un yogur desnatado una tortita de arroz inflado una lata de atún al natural o fiambre bajo en grasa un par de galletas de avena o un par de onzas de chocolate negro tienes un ataque de dulce secreto número 4 no suprimas los hidratos las legumbres los cereales el pan o la pasta integral no son los culpables de tus kilos de más tus enemigos son los dulces industriales el pan de molde los bocadillos salados aléjate de la máquina del trabajo los cereales azucarados y los alimentos refinados este tipo de carbohidratos de digestión rápida son los que descontrolan tu y es decir tu índice glucémico o nivel de insulina en sangre si toma siempre hidratos en el desayuno y comemos al mediodía un plato de pasta arroz o legumbres si por la tarde vas a hacer ejercicio toma legumbres al menos tres veces en semana su fibra es fantástica para tus intestinos y el hambre durante las horas y el resto de hidratos mejores integrales ya que se vierten lentamente al torrente sanguíneo no producen picos de insulina y no se acumulan en forma de grasa como los refinados no a los hidratos de carbono por la noche de todo lo que venga envasado y tenga pinta de comida rápida olvídate secreto número 5 descubre el azúcar encubierto viene poco intentas que sea sano y aún así no consigues bajar de peso la clave puede estar en el azúcar blanco un producto químico que no aporta ningún nutriente al organismo y si muchas calorías no tomas azúcar puede que no se lo añades al café pero estén tomándolo a través del pan de molde las verduras envasadas las sopas o purés de tetrabric en fiambre el salmón ahumado los yogures los alimentos precocinados sólo tienes que empezar a leer las etiquetas de lo que compras para llevarte las manos a la cabeza y darte cuenta de la cantidad de azúcar que ingieres sin querer menos energía todo ese azúcar es el que provoca picos de insulina que siempre tengas hambre y que estés baja de energía secreto número 6 quiero dulce de acuerdo pero sé inteligente si tienes unas ganas irresistibles de llevarte algo dulce a la boca que sea una onza de chocolate negro una tortita de arroz inflado un dulce casero un par de galletas integrales sin azúcar blanco un yogur con sirope de ágave o una pieza de fruta pero si eres capaz espera unos minutos y en lugar de comer dulce toma algo salado y más nutritivo por ejemplo un pequeño bocadillo de atún o de jamón ibérico una tortilla francesa o un puñadito de frutos secos te saciarán el hambre comer dulce querrás más dulce en poco tiempo contribuir menos calorías y más nutrientes lo importante es salirse de la rueda del azúcar y tomar alimentos reales secreto número 7 cuando y como como te decíamos antes muchas veces no son los alimentos en sí los que te engordan sino la forma y el momento en que los comes por ejemplo los hidratos son recomendables por la mañana o al mediodía si después vas a hacer un esfuerzo físico pero no por la noche cuando se acumularían durante el sueño para cenar son mucho más ligeras las proteínas sobre todo si has hecho ejercicio ya que son el alimento de los músculos también es importante combinar bien los alimentos pasta y proteínas siempre cazan con verduras pero no van demasiado bien juntas ya que dan como resultado platos demasiado calóricos y difíciles de digerir la forma de cocinar los alimentos también resulta fundamental mejores frescos coma al vapor al horno oa la plancha secreto número 8 se tu propio chef punto apúntate a la moda de tu per y llévate la comida a la oficina así tendremos la seguridad de saber lo que te lleva a la boca fuera de casa y de menú es difícil saber que el aceite que usan para freír sea de oliva que los alimentos sean frescos o que las grasas sean insaturadas además es fácil caer en la tentación de tomar salsas pan y postres dulces compra y cocina descubre el placer de ir al mercado y descubrir alimentos no refinados en los supermercados biológicos cocinar también puede resultar una actividad relajante y sobre todo podrá controlar las cantidades los ingredientes y la preparación fuera de casa si no tienes más remedio que comer de restaurante tomar platos nuestros ingredientes se vean pescado o carnes a la plancha por ejemplo huye de las salsas y de postre tómate una infusión si puedes elegir mejor comida japo secreto número 9 cuida tus músculos son los mejores aliados de tu metabolismo tener en forma a tu masa muscular te supondrá quemar más calorías en reposo ya que el músculo consume mucha energía también es la mejor garantía para no sufrir el temido efecto yo yo si haces dieta y para mantener tu peso estable cardio masonificación esta es la mejor combinación para perder peso el ejercicio cardiovascular no es suficiente así que no te mates hacer spinning y entrar más en las clases de body pump yoga o en la sala de máquinas además mantener un buen tono muscular es lo que hará que tu cuerpo se mantenga joven y tenga un aspecto atlético con todas tus curvas en su sitio y sin flacidez secreto número 10 muévete más ya sabes que el ejercicio es un gran aliado para mantener el peso y no tener que hacer dieta pero el deporte no se hace solo en el gimnasio o en la pista de pádel si le añades actividad a tu día a día sobre todo en ciertos momentos no dejarás de consumir calorías que estos activos punto dejar el coche e ir caminando o en metro al trabajo es un magnífico gimnasio subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor si subes los peldaños de dos en dos tonificar a sus nalgas dar un paseo después de comer instalar una máquina elíptica en casa apuntarte a la moda del bising jugar con tus pequeños hacer el amor todo suma actividad física y resta calorías al final del día bueno déjame darte el recurso con el que podrás diseñar tu dieta cetogénica el enlace está en la descripción tú eres una persona maravillosa w w tú llegaste hasta el final de este vídeo puedes hacernos un favor suscríbete y activa la campanita sería muy apreciado por nosotros también si te gustó este vídeo no olvides comentar y compartir gracias eres el mejor que dios te bendiga por siempre